Ritmo Latino Internacional Y ellos no entienden Lo que trato de explicar No razono ni escucho Tú me has cambiado mucho Esto puede ser electricidad Hay algo eléctrico entre tú y yo Ya no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo ¿Qué tal amigos huesos? Buenas noches Bueno, pues estamos iniciando este programa Ahora pues estamos en la racona Por supuesto invadiendo Pues el horario de sonido Internacional, ¿verdad? Así que Pues no pudimos venir el día martes Por cosillas personales Y también la neta andamos bien Pues bien Desesperados, ¿verdad? Así que estamos caballeros Estamos en ese Jueves, por supuesto Tierra Chiquito Aquí con Sonido Internacional Muchísimas gracias a la gente Vamos en el horario de sonido Internacional Gracias Vamos a comenzar Nos vemos en el horario de sonido Internacional Que no tiene que ser electricidad Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo Tú y yo Vamos a iniciar amigos huesos Y vamos a compartir por supuesto Para que la banda se conecte Para que la banda por supuesto Mande sus saludos A través de la racona Ciudad de Puebla Así que vamos a publicar, vamos a, por supuesto, a publicar esa transmisión Para que ustedes se puedan conectar, mandar sus saludos, pedir sus complacencias Bueno, pues en este programa, así que nos damos inicio, amigos nuestros, de esta manera Bueno, pues nada más y nada menos que en este programa especial para producción de Cristian Ya nos acompaña esta noche, vamos a iniciar de esta manera, amigos nuestros, iniciamos Vamos a iniciar, señoras y señores, con una cumbia de esas bonitas para que usted las disfrute, las escuche desde la Aracona, Ciudad de Puebla Iniciamos Cumbia Venga una cumbia chida ¡Órale! Para comenzar Iniciamos hoy ¡Órale! Venga, señoras y señores Ritmo Latino Esa noche nos acompaña Cristian Ya nos acompaña Esa noche Felicidades El chavito solidero A que echa chapita la bella Ya nos acompaña, chan Gracias ¡Órale! Producción es Cristian Ritmo Latino Esa noche Leo Castillo Ya nos acompaña Leo Todos mis amores Esa noche nos acompaña, gracias ¡Órale! Venga el bajo Ritmo Latino Venga para mi canal de Chucky Esa noche para comenzar Ya nos acompaña Marco Antonio Esa noche nos acompaña, gracias Dice La baila Siempre la baila Siempre la baila ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Hice! Hola me pueden complacer con la de Un sueño Pasante Que trabaja en la Ruda 30 En mi palta ¡Ahorita lo buscamos! ¡Órale! Ya nos acompaña Beto Rodríguez Bienvenido Carmel Esa noche Esa noche Venga Giovanni Pietro ¡Nos lo somos! ¡Nos lo somos! ¡Órale! Vada mi banda de San Aparicio Amantes del sabor Dice ¡Venga la cumbia chida! ¿Cumbia qué? ¡Chida la cumbia! Esa noche organización Bajos de las 6 Es famoso masa Chucho 3-12 ¡A huevo y más a huevo! ¡Órale! Dice Sabor En el bato El famoso Beto Gutiérrez Dice mi compadre El famoso pato San Felipe Hoy y siempre en día ¡Ritmo latino! ¡Chida la cumbia! Así comenzamos Agua dulce, agua salada Esa noche los barranados 13 Anunciando su llegada Ya nos acompaña el famoso Silver Guacho Miki Juan Peque, Ricky Chamis Azonga, Cuico Chay El famoso Shocker Siempre el guito de guerra ¡Órale! ¡Ritmo latino! Ya nos acompaña mi carlanito Misael ¡Horras gemelas! Esa noche la gente de San Amiente ¡Sorro! ¡Órale! Esa noche las cidades nacionales ¡Horras gemelas! ¡Cumbia! ¡Ahí la da chida! ¡Dice! ¡Ya llegaron porque llegaron! ¡Todos los primos Casey! ¡Chavitos barranderos! ¡Pablito y uno lo alegando! El famoso Gabo Cheque ¡Horros! ¡Pablito! El famoso diabólico el pequeño bebé ¡Pura hermandad! ¡Parrrandera! ¡Órale! ¡San! Esa noche publicidad de Chavito ¡Sonidero! ¡Ahí hecha chapita! ¡Cumbia! 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 ¡¿Z是 Tan López! ¡Tenga saluda para... ¡Az cumia! ¡Acalá cabrón! Vamos en esa noche, damas y caballeros, estamos iniciando de esta manera Con mucho cariño desde la racona, ciudad de Puebla Por supuesto, estamos transmitiéndoles Vamos a la gente que nos hace el favor de acompañarnos Así que, adelante el sonido internacional, cruces Internacional Pásatela de poca madre Los caballeros, entonces, bienvenidos, bienvenidas La presencia de Carlos Cruzón Internacional Hoy, para todos y cada uno de ustedes Don Luca ya presenta, la mandada soñadera, el comandante Gaby Y los pequeños que hizo, oye, siempre Saludito para el Ener de la Miguel Hidalgo ya presentes Pensaron que no ibas a venir, ya se la pelaron Porque ya estamos aquí, todos los chavos parranderos Simónese Salud para la organización Espinosa, lo dice el Peruzi Para el Pollo Lucas y ese Tuso Salud para el sonido Maxo De San Cristóbal Tepontla Salud para el Guerra Desde la Bella y Siyuca Antonio Aguilar Romero Elsa González, ya está la hermosísima Elsa Salud para la organización Y dice, para ese Peruzi Para el Pollo para Lucas Ese Parches y el Tuso El Bucanas Gómez Que rollo mi güero ya está presente Nada más y nada menos La hermosísima Mamacita Marci Pacheco Vamos a iniciar el amor Este es para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan Gracias Para todas aquellas mujeres que prefieren el desmadre Prefieren aquel güey que te compra lo que quieras Si lo que quieras Que te pasee en coche Pero el amor lo dejas de lado Te puedes ir con él Vete tú con él Pero siempre estarás pensando en mi mami Internacional Así iniciamos Internacional Pincho Homero Que le gusta jugar a los Xbox Rodríguez Juanito Para Gaspar Que parte del amor de su vida Esa borrega Ese pequeño Jonathan Desde Ciudad de Cerdán Siempre apoyándose hoy internacional Gracias Yaki Jiménez Mamacita Para los amores de mi vida Alison y Valeria Las quiero un chico Mónica León Saludos a los ojitos Cáncer al seco Todos los dianas Marci Pacheco Todos malitos chemos Mediaparicio Págarabóas Murcio Canejo El Sammy Pato La Güera Todos amantes Del Sao Siempre con quien Internacional Sonido Controversia Mi compache Y toda la familia González Y para mi profe Allí en el cielo La famosa Parca Todos ángeles sabrosos El Chato Chaparrito Del Sao Alessa Chapaco Dicen que anda buscando Que nos quieren cazar Dale perros Tres puntos Vamos a rifar el Cholito 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 Chicos de Cholitos Buenas noches Buenas noches Míter Ojalá Para La banda Menino Y listo Omar Gaby Hermanos Juárez Hermanos Juárez A los seis dirigidos César Juárez Cadellas y los cinco Caca de El Salvador Cuentos de la Magocha Para mi chaparrita Mireia Desde Ciudad Cerdán Y listo Amor el famoso Y choque Le grito a los enamorados Para mi canal Gansito Allá en la zona sur Barrio Latino 89 Para Mari y Clau Las hermosísimas Niñas Chamoy Esa noche Mari Niñas Chamoy El terrible tío enano Salud Canaco Con un chingo de calor Mi carnito Pablo De parte de Tu sobrino Carlitos Internacional Parece Pony De parte de Su plaquita es Angélica Siempre soy Internacional Gracias Desde Ciudad Cerdán Colonia La Gloria Inseparable San Isidro El daño Y el sabor Mari La pequeña Diana ¿Y con quién? Internacional Mi canal El Chevo Todos los del CES Parece Guapo Zona Sur Marci Pacheco Mi compadre Daniel Reble Cañones Escopetas Padres Es Chorizo Se le respeta Organización Tres puntos Maldita Vida Loca Vete tú con él ¡Ego Mónica! Vete tú con él Haz a maravillas Yo sé que lo que Vete tú con él Anda y ve con él Mamá suja Vete tú con él Para mi bromelino Vete tú con él Salud para la familia Paredes Es de California Y anda ve con él Una de Combo Loco Ahorita te ponemos una de El Lobo Para mi canal El Chavo El Demon Toda la banda Del Ege Mex Para Robson De Soquipa y Daco Para el señor Chicharo De parte de su gran amor Esa reinita Siempre apoyándote Gracias Iñaki Jiménez Internacional Con procesador para Sonido Manser Para Chava Mix Hasta California Toda la banda Del Grupo La Billis Yanza Acompaña La Billis El Petit Sonidos cordiales Con la voz de Ojalá Y no vuelva a verte Con la voz de Tomates La gente De Nicolás Romero Estado de México Ya reportándose Ahora Con quién Internacional Yaza Saludos a mi pequeña Camila Que es un desmadre Bueno Vamos a Pikachu Amor de mi vida Lo dice la hermosa Chapis Amor, amor, amor Sonido Inmensidad Todos los hermanos unidos Santa María Cuatepec Paraneros 13 Muchos dicen Yo digo Tres, dos, uno Como el Cholito Ninguno Releccion Tres puntos La gente de Silacayotitla Se queda nada más Con mi carneto Ritmo Latino El príncipe de la cumbia Y salsa Bueno, pues seguimos Adelante Damas y caballeros Amigos y amigas Muchas gracias Por estarnos Escuchando Qué bonitos Son dos Salsómanos Qué bonitas canciones Se nos vamos a A seguir avanzando Por supuesto Para todos los banditos Hemos de allá Por supuesto San Sebastián Aparicio El famoso pájaro El voz El funcio Conejo Sammy Pato La güera Todos los amantes Del sabor Siempre con el internacional Y por supuesto Ritmo latino Dice para mi compadre El famoso Pato San Felipe Hoy y siempre Ritmo latino Dice Ríos El caballero Escopeta Su padre El Cholito Se le respeta Organización Tres puntos La vida loca Hoy nos acompaña Vamos a avanzar Damas y caballeros En este programa musical Y especial Dedicado A todos ustedes Avanzamos Más música Hasta parecen adivinos Vamos a complacer A la banda Que quiere escuchar La música En el combo loco Y vamos a poner Una que no está tan quemada Bueno en su momento Estuvo un poquito quemada Pero ahorita Pues ya la olvidamos Vamos a recordarla Sí por supuesto Con cariño Para la gente Que gusta De esas melodías Escúchalo Vamos a avanzar Se llama ¿Dónde estarás? Vamos a recordar La música del combo loco A los románticos Esa voce ¿Cómo dicen? Sí Vamos ¿Cómo dicen? Dicen que nos estamos buscando Que nos quieren cazar Nada en perros Sus papi los tres puntos Siempre vamos a rifar Esa noche el famoso Cholito Hot Pits Esa noche la gente de HG Cholito 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 Un chico de Cholitos Aguero ¡Órale! ¡Vamos dice! Esa noche mi famoso Pikachu El amor de mi vida Lo dice la hermosa ¡Hop! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor! Cariño mío Esa noche el famoso Lino Esa noche el famoso Lino Y en la Tamaña Guatepec ¡Órale! ¡Vamos dice! Muchos dicen 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 1 Ahora decimos 3, 2, 1 Sus padres El Cholito Me ha llegado Organización Tres puntos Toda la gente de Sica, Coyitla Ahí va Órale Silla, Cayotitla Esa noche nos acompaña Rodríguez Juanito Dice Esa noche Javier Muñoz Ya nos acompaña, gracias Todos los vemos a Paricio El famoso Pato Órale Ya nos acompaña el Pato Hoy en el fondo de pantalla En la racona Puebla Dice Ya nos acompaña el Pato Esa noche saludos carnal René Ramírez Esa noche la gente de San Baltasal Campeche A René Ramírez Dice así Órale Qué bonito es recordar Qué bonita la música de ayer Esa noche en el presente Órale Venga 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 Esta noche Venga 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 Como dice Oscar Torres El famoso hilo Houston, Texas Esa noche, gracias Oscar Torres Bueno, pasamos caballeros En este programa Para recordar la música Del combo loco Para mi carnal El hilo Qué bonita Recuerda Dice carnal Dice Aguadulce Aguasalada Tres puntos A lo echamos Su llegada Siempre con quien Ritmo Latino Adelante Adelante Sonido Internacional Cruces Internacional Dice Para el club Sanaparicio Y en la pantalla Ritmo Latino Saludos Gloria Para Ivonne Del Memo De la Portales Hola Van del carro rojo Siempre con su Internacional Ritmo Latino Para Verónica Y los infiles De la Roma Apoyando Mónica León La hermosísima Mónica León Ya está con nosotros Sosa Alachay De Chalco Tejones Que ya También está con nosotros Bueno, pues rápidamente Vamos a hacer la invitación Para este próximo Lunes 25 Allá En la Cuarta De San Ramón Dice Por Plan De Ayala La presencia De Nada más y nada menos De Poder a Poder Sonido Fania 97 La presencia De Constelación 82 Y que mejor Como referis Sonido Internacional Y Sonido Barrio Latino Barrio Latino Allá nos vemos Próximo lunes Todo listo Todo confirmado Todo preparado Nos vemos Allá En la Cuarta De San Ramón Por Plan De Ayala La presencia De Barrio Latino 89 Sonido Internacional En el Gran En el Gran Mano Sonido Muriel Y a la Familia Tela Ya nos acompaña La Pato Para la La Ardilla Desde Toluquita La Bella Que anda Rengo Que se recupere Para los hermanos Lázaro Hasta Máximo Cerdán Mi buen Oliver Amarrame 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 Llegó mi chamaco Angel La gente De Romero Vargas Amarrame Amarrame Zumba Toda la gente Dice para Saludos Para La Chacala Para Sonido Vinson Amarrame Zumba Al escabelo Algo nada más Y nada menos Que De la Internacionalmente Sonora Altepejana Amarrame Internacional Para el puto El Julio Máser Para la Mónica Y Món En la Portales El chino En la Portales Para Altepejana Pa' que lo bailes Marci Pacheco Internacional Ya nos acompaña El talibano Sonido Sonido Vinson Ya presentes Mi chamaco Angel Baile Esta cumbia Ajua Para el famoso Pato Chemos, Chemos De San Aparicio Juega de la Libre Para Gaspar y Pedro Los maques de California Siempre apoyándose Internacional Gracias Desde Ciudad Cerdán Colonia La Gloria Pero que pare Para los hermanos Con la Cota Sonido Invencidad Le siento que hay un granizo La tierra se deshizo Chamaco Locos Y niños aquí Boxe Para el Cachorro El Coyote Y el Panda Ya presentes Desde Nativita Zascala Y Chemos De Aparicio Amantes Del Sabor Paga La Boda Escurso Cordejo Pato Sammy La Buena Y todos que faltaron Amarrame De parte de Giovanni Amarrame Para María Fernanda Zajalapa ¡Sigamos! Amarrame Y enferma Media Poco a Poco Chicos Dragones Toluquita La Villa Amarrame Ya presentes Conciencia Ya presentes Conso Internacional Carmen Rivera Amarrame Un saludo Para Luisa González Que hoy es su cumple La queremos mucho Zapondita De parte de su madrina Y toda su familia Carmen Rivera Vamos Sonora Altepejana Altepejana Vamos Sonora Altepejana Internacional Porque la vida Se vive una vez Hoy con Internacional Estamos apoyando Y otra vez Niña Chaboy Mari y su amor Es terrible Tío Hernando Ahí fue Baila Esta es una ciudad Amor Para Mateo De estos Luchita La Villa Y a menos Se acerca Su presentación Estaremos al cielo Saco Amante del sabor Por no ganar Y media a poco Oye Pero que no me De cuenta Internacional Salud para Emanuel Jiménez Y cuídame Pero que parezca Que me está La Internacional Sonora Altepejana Conejos Conejos locos Salas Tenan cinco En la sala Hoy contigo Internacional Salud a la loma A mi esposa Reparte el ojitos Mi chamanco El seco Póximo lunes Nos vemos ahí En los terrenos Es el seco Salud Ahora les son Pequeños Pequeños Raymilocos Raymilocos El famoso Babalú Es de Toluquita City Siempre con quien En una mano Una caguama En la otra Un toque De marihuana Acá van a llegar Todos los chemos De aparicio El famoso Pato Pajarachino Pau Huicho Aguazacito Pony Purcio Y todos los que pasaron Para Crisal De parte de su amor Es Escalita Puro, puro amor Esa noche para el mulo Internacional Uno, dos y tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Chamacos SB Como ninguno Es y Chocle Yo sé Nunco Podoque Doy Marquito Choc y Kamala Primer aniversario Chamacos SB Papá del Monte Veintisiete de Junio Para Producción Sardilla Te ve la cámara Que desnuda Es Toluquita la Bella Gustavo Alcos Nico Pache Lobos de Metaz Marci Pacheco Gracias Saluditos Carlos La Rosa Carlitos Internacional De parte de Mónica Internacional Con el mismo Gustavo Salta Internacional Inigualable Gustavo Alcos Oye Para los gallitos Un y dos Un y dos El famoso Chocho y su amor con Lumba Organización S Ya presentes Amarrame 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 Y eso es Internacional Algo de la Internacional Sonora Altepecana Se queda No más y nada menos Que con Ritmo Latino Amarrame L napico Pase Bueno Vamos Caballeros El Príncipe De la Cumbre Salsa Vamos Antes De seguir Avanzando seguir Continuando Quiero mandarlos Un momento especial Por supuesto Los grandes amigos Que estuvieron Bueno Pues Acompañándolos El día Lunes Muchas Gracias Por su Apoyo Por supuesto Un gran amigo Un gran amigo Migo Que Pues me fue a saludar Nos referimos nada más y nada menos que A Romualdo, sí, y a toda la familia Y los hermanos Lázaro Que estuvieron con nosotros el día lunes Muchas gracias, grandes amigos de allá De Máximo Cerdán, muchísimas gracias Estamos felices y por supuesto Contentos de haberlos saludado en ese evento Sí, por supuesto, en ese Grandioso evento que vivimos el día lunes Así que, muchas gracias a toda la gente De Máximo Cerdán A mis grandes hermanos, los semios Allá en San Aparicio, muchas gracias Al famoso Pato, al Moa Por supuesto, a La Pájara A toda la banda de Cuao Tlancingo Y por supuesto A usted que nos está viendo Nos está escuchando, muchas gracias Y bueno, pues vámonos a la música, damas y caballeros Porque sí, por supuesto, estamos complaciendo Pues a la gente que nos pide sus temas Sus números Y bueno, pues la mayoría son Por supuesto, de la juventud poblana De la juventud Que bueno, pues se han puesto su ritmo, su moda Y vamos a complacernos con cariño Esta noche Vamos a complacernos a la juventud poblana A la juventud de hoy en día Venga las famosas guapas Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Aquaman desde El Sabor Llegó al saco Junto a la de Cosas Bonitas Ahorita lo buscamos hermanos Esa noche Venga la familia Hernández Soledad Ahí viene la Soledad Morelos Lube Trinidad Rigo Reines Y sus que Esa noche nos acompaña Los chamos Rigo su padrino Esa noche mi esposa Valeria y Nati Karol La pequeña Alexa Esa noche la gente de los 13 años Javier Rodríguez Ya nos acompaña mi vecino Quise Ya nos acompaña Rafa Vázquez Bienvenido carnal Saludos para el famosísimo Iván Jair Mimpanta Ahí viene el sitio federal Venga Y aquí en sus angelitos de sabor Ya nos acompaña la gente de la zona sur Puebla Venga el sabor Dice Un saludo para Gaby Aquí en San Paltasal Campeche Y llegó papá Dice Un saludo para el Patas Patas cortas Ahí en el Valle de Chaco Ahí va Esa noche princesa Huicholas Esta noche nos acompañan Las huicholas Niña Chaboy Ali Clau Ya nos acompaña Gracias Venga saludo para mi esposa Mi esposa Tere Mendoza Que la quiere un chingo Esta noche de parte de Oscar Torres Allá en el Gabacho Allá en Houston, Texas Dice Cumbia 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 papá Órale Esa noche el roloj Hernando Martínez García Esa noche Se llegaron Tres 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 puntos ese Órale Esa noche la gente de la cinco de mayo Lapa Guerrero Todos mis ejados de Tlapa Esa noche para el mejor Y un Ritmo Latino Esa noche Todo el club San Aparicio Ya en pantalla Sí señor De Ritmo Latino Ya nos acompaña el bebé sin querer Ya viniste para nosotros Ritmo Latino Dice Venga para Perón Todos los infieles de la Roma Apoyando Dice Saludos para el Quill De Chalco Todos los tejones Ya los acompaño Gracias Ya se va Venga la cumbia La banda La banda La pachosa Esa noche nos acompaña Para mi hermano Y él Y la familia Tela Que hoy nos acompaña Adelante el sonido internacional Con ustedes Internacional Señores Yo los bendigo En nombre del mango La pumba La guaracha Y el guaguancó Que, que, que Mira esto Jajajaja Jajajaja Muchacho La máxima llegó Y se confesó ¡Vamos! Somos salseros De la rumba De la guaracha El guaguancó Los rumberos De una iglesia Que creen el ritmo Del mango Abrazamos Religiones Bajo este ritmo Del bongo Aquí no existen Distinciones Para bailar el guaguancó Vamos a continuar Con todos Y cada uno de ustedes Señores Hoy Porque queremos Que bailen Gosen y disfruten Que se la pasen Agradable Especial Hoy con la presencia De Carlos Cruz Internacional Hoy para todos Y cada uno de ustedes Dice para Hoy dice el día La gran ocasión Que nos hagas Una buena presentación Para los chamacos Calentura Para los El Quiquín Para la Pochis El Johnny Para el Chester Desde Tehuacán Puebla Siempre con Internacional Gracias Salud para el Gordo Diego Sonido Fantasía Salud para Te lo dice Sonido Rey Misterio El número uno Y Zapa Luca Para el Cochambres De Acatzingo Para producción Lupita Sonido Pinsor Para toda la bandota De Teciutlán Ese maldito Bolichi El famoso máscara Hasta el rinconcito Forever Esta noche Señores Yo los bendigo En nombre del mango La gumba La huaracha Y el guaguancó Vamos a continuar esta noche Para que sigan bailando Cotorreando Con algo de la música Frantillana El ritmo de la música Salsa Para todos Y cada uno de ustedes Pensar que tú Estabas escondida En algún lugar Pensar que yo Sin buscar Ya que ya no llegué Algo de los enamorados Mal correspondidos Dice para Mi caranito El Gordo El Pichigordo Que compra Compra coches Y los vende Como nuevos Pensar que tú Estabas escondida En algún lugar Pensar que yo Este tema se lo queremos Dedicar para la hermosísima Rosalba Si La hermosísima Rosalba La única Auténtica Original Rosalba Rosalba Mamacita Pensar que tú Estabas escondida En algún lugar Pensar que yo Sin ser El tema de un enamorado Lo rico de la salsa Me haces Tan feliz La salsa Salsa Internacional Saludos a la Santísima Trinidad Tienes Jeca Desde Tulsa Oklahoma Esa no Siempre con Interneccionas Con la voz de Tomates El famoso oso Desde Kikín Siempre son Hideros de corazón Internacional Y hoy Eres tú Mi gran amor Y mucho más Tú Escondida En algún lugar Pal Felicidades Felicidades Tu chambres Amor Tú Mi gran amor Y mucho más Tú Escondida En algún lugar Tú Ahora me haces Tan feliz Escúchame Sabrás Te puedo amar Te puedo amar Saludos a los cintas Amor Tú Mi gran amor Y mucho más Tú ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Son hideros de Arracota Puebla Hasta el infinito Ahora me haces tan feliz 100% Primo Forever Escúchame El famoso Máscara Es de Bolíche Penelo Tabaco Carrizas Para Gaspar De parte de su hermosa Borrega Su pequeño Johan Desde Ciudad de Cerdán Siempre apoyando a su sonido Miren mi amor Y mucho más Amor Que esparca mi soledad Bendito sueño Que por ti se hizo realidad Miren mi amor Y mucho más Eres la luz que ilumina Mi caminar Dulce verdad Que me acaricia Y quisiera gritar Miren mi amor Y mucho más Todo mi tiempo será poco para ti Por siempre Se me acaba de tocar un jugo Miren mi amor Miren mi amor Miren mi amor Y mucho más Y mucho más Todo mi gran amor Y mucho más Y mucho más Con Gaspar De parte de su hermosa Borrega Te quiero quemar Su pequeño yoga Su pequeño yoga Desde Ciudad de Cerdán Para mi chamaco de los cuervos Mañana nos vamos de campamento El príncipe de la cumbia y salsa El príncipe de la cumbia y salsa Miren mi amor 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 Vamos a hacerlo con cuidadito Porque esto sale Mira mi no me tientes Porque te hacen unos pinches ruidos Vamos caballeros Vamos a los hermos Esa no se para mi carnalito Aldo Lázaro Los hermanos Lázaro Todos hermanos Lázaro Nos vemos allá Con mucho cariño en sus eventos Que pinches eventazos De los cabrones Allí en Máximo Cerdán Vámonos rápidamente Vámonos rapidito Porque el tiempo es cortito Tenemos dos horitas nada más Entre Sonido Internacional Y nosotros Así que pues vámonos rápidamente Para Sonido Visor Para Cipo Supeso Dice saludos para el Chacala Ya nos acompaña Saludos para el famoso Cipo Supeso Culimaster Que hoy nos acompaña Para la Mónica Y Bóndela Cipo Supeso De parte del Chino De la Portales Esta noche Esta noche Nos acompaña Prenda Serrano Saluditos a los traviesos Forever Ese bebé El famoso Chobi Totas Si el famoso Totas Que bonito apodo Para la seña De si por supuesto De cuando acá los vikingos Dice Compráceme con la cumbia verdolaga Bueno pues si como no Con mucho cariño Avanzamos Vamos a avanzar Señoras y señores Con una melodía Un ovelito Que en su momento Pues tuvo bastante Bastante éxito Bastante aceptación Por la banda sonidera Vamos a recordar Esos bonitos números Para dedicarse A la micarna de Lilo Y a todos los santaneros Esa noche Para que se acuerden Órale Vamos a avanzar Y a recordar Dice Amanecer sin ti Esa noche Ya que Jiménez Ya nos acompaña Vamos para Gaspar De parte de su hermosa borrega Y su pequeño Johan Es de Ciudad Sardán Siempre ha soñado Por supuesto A quien Ritmo la vida Que bonito es recordar Esa noche Van los traviesos Forrever El famoso Pemelo Macho Y me pregunto Esa noche Esa noche Celia Hoy nos acompañan ¿Vamos a quien la besará ¿Vamos a quien Quien despierta a tu lado Y quien hace contigo El amor Dice así Todavía pregunto a quien la besará Todavía pregunto a quien la besará De Chonaca Juan Carlos Esa noche Todos los somos San aparicio Siempre Morí mil veces El famoso El famoso Es satal Y el allí Hola El príncipe de la cumbia y salsa ¿Cómo dice el número? Amanecer Amanecer sin ti Amanecer Esa noche El famoso Crash Crash Morí mil veces Ayer lo idea De la voz Sí señor Dice Amanecer Chicos del barrio Amanecer Esa noche Es morir mil veces Es sufrimiento Porque Hacerte el amor ¿Cómo dice? ¿Qué más va a recordar? Esa noche Corazzo Producciones Lupita y sonido Visor Esa noche Dice En el famoso Cochambles Acatzico Puebla Venga a ser los patos Mis cachorros Jorge Gustavo David Ya fue mi Angélica Esa noche Y sus hijos De parte del conejo De Chonaca Uno, dos y tres Todos seamos de aparición Y otra vez Todos seamos locos Esa noche El hechicero Sonido Visor Palmas Amas Caballeros Un bonito tema Para recordar Por supuesto Con cariño De la música De la música Que bueno Dejó bastante historia Así que seguimos adelante Sonido Internacional Pásate Pásate la de poca madre Esa canción No Por favor Disjoker No ponga ese disco Hay que chingón Escuchar Esos fondos Escuchar A don Mario Rosetes Escuchar La historia De Puebla Esa canción No Por favor Disjoker No ponga ese disco Vamos rápidamente Saludos para Soy Rey Mister El número De Zapalucas Saludos para El colchambre De Acatzingo Para Producción Lupita Soy Ovinzor Para La Maluta De Teciutlán Es el maldito Bolichi El famoso Máscara Hasta el rinconcito Forever Llego mi canalito Sonido Faraón Directamente Desde Tutankamón Egipto No es Mohamed Salah Bueno pues vamos a continuar con todos los chicanos Ya que los pinches saludos no bajan ni suben ni nada ni madres El pinche audio está de la chingada Vamos a continuar esta noche Eso Eso quisiera Ya que empezó con el desorden mi canalito Ritmo Latino Vámonos rápidamente con algo del antaño y del ayer Eso Eso Este tema Directamente para La hermosísima Yosmara Que dice mi canalito que quisiera Eso quisiera Ser violado por una vendedora de jugos Para todos mis cachorros Jorge Gustavo Davilla fue mi Angélica Y sus hijos De parte del colegio de Chonaca Uno, dos y tres Llemos a París otra vez Chamacos locos Para el chisero de los sonidos Quisiera Sonido Vinso Establece tus diferencias Soy Pai Un tinto Un sonrisa La voz de los chicanos Saludos Charlie Panamaros Cerratos Mi esposa Con nueve detallitos Aquel que cierra La hermosísima Mónica Nuevas Todas tus heridas Que era Echar el ancla en tu tiempo Y ser el viento Que guíe tu camino Con la voz de tomates Hijo desafiando Una voz de tomates Oye Y que un día te llenes de mi Eso quisiera Ser tus hombres de noche La luz Eso quisiera Y que llenes tu cuerpo de amor Eso quisiera Y que tu sueñas solo conmigo Eso quisiera La presencia internacional señores Gustavo Arcos Para Charlie Para Maru Cerratos Mi esposa Para Caro Mesli Ángel Y Raúl Internacional No se puede amar a dos Bien sabes Cuando manda el corazón No entiende La hermosísima Mónica Dime que tus lágrimas No son de Maravillas Dile que Carlos Saúl para jugar Y Amanda Lloraste De parte de la hermosísima Dile que la última vez Mima Que te hizo el amor En tu mente En tu mente se escuchó Sonido nocturnal No heré Ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que estuviste conmigo Y si te preguntan Que su amor Le roban Esos barrales para todos los poblanos Que se quedan Que se quedan Que radican en Utah Esa noche Esa noche Mis placeres Mis placeres Salud a tuercas locas Cinco Que aún tú lo quieres Ya nos vemos Que aún lo prefieres Que aún tú lo quieres Y eso Se queda con sonido Ritmo Con el ritmo latino Mi compashe El príncipe de la cumbia y salsa Bueno pues amigos nuestros Ya nos vamos Muchas gracias Vamos al espacio de Internacional Nosotros ya nos vamos A restinar Y bueno pues nosotros Estamos los días Martes De 8 a 9 Nada más que hoy Venimos a hacerle La maldad Internacional Vamos a invitar A mi canal Diana Si o no A mi canal Venado López Allá en el Gabacho La gente del Estado de México Un saludo especial A mi chica latina Ya en casita Muchas gracias Nos está viendo Dice que se me hace Que no te vas a la racona Ya me viste Aquí estoy Damas y caballeros Vámonos riquis Porque vienen nuestros compañeros De trabajo por supuesto El horario que sigue Sigue y sigue Más música En esa noche Por supuesto Racona Puebla A todos los poblanos Que radican en el Gabacho Esa noche la gente De Showtime Houston Texas Sorió la changa Órale Vámonos riquis Venga las guitarras Esta noche para despedirnos Venga la guitarra Rock and rollera del jalado Esa noche para Charlie Para Maru Esa noche nos acompaña Todos los cerramos Y mi esposa Con una de antaño Ya pusimos varias Esa noche Dice con la voz de huevos Esa noche con la voz de huevos Producimos a Mauricio La Pájara El búa Asmurcio A Sammy Pato La abuela Jique El famoso Jomendo Producimos Faltamos siempre El corriente Esa noche Esa noche Raúl Suñigozco Que nos acompaña Gracias Para Caro Esa noche nos acompaña Messi Ángel Yael Y Raúl Te saludo Si señor Como dicen las guitarras Que chingón Las guitarras Jale bonito Así sabroso Esa noche la música del grupo Caladas ¿Dónde están? Esa noche el saludo Saludará El Tuercas Locas Ay, ay, ay A qué bonito apodo El Tuercas Locas Esa noche ¿Cómo se llama ese tema Tan chingón? ¿Cuál carnal? ¿Cuál de todos? Esa noche nos acompaña El sonido Camaleón Ya llegó Esa noche nos acompaña Sonido Camaleón ¿Dónde están? Esa noche va el Tenebroso Hasta la Colonia La Joya Tul de B Estado de México Esa noche Eduardo Castillo Ya nos acompaña Venga las guitarras Que chingón Las guitarras Del jalado Ya nos vamos Nos vemos el martes Sí señor El sabadito En San Pablo del Monte Allá donde queman A los Robin Hood Dice Juegos Juegos Que chingón Los huevos Esta noche Para Jesús Ferrer Dice Venga la guitarra Esta noche Para su amigo Fiesta Martina Ya nos acompaña Gracias Jesús Ferrer Venga el jalado Sí señor Gracias a los chingón En el fondo de pantalla Muchas gracias Mis carnalitos Los famosos chingón Allá en Sanapa Allá en el hermoso París Dice Como dicen las guitarras En el boa Esa noche El famoso pájara El pato Toda la banda nos vemos Y el colado del gato Dice Esa noche Habla mi esposa Vicky Y mi pequeño Diego De parte de Giovanni Dice así Dice así Órale Eso Y nosotros también ya nos vamos Muchas gracias A los buenos amantes Ahí está para don Manuel Y su sonido tenebroso Muy latino Esa noche nos acompaña Sonido tenebroso Jajaja 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esa noche para ustedes Nos vemos Jajaja Esa noche la gente de Toltepey Presente Para la gente del Estado de México El príncipe de la cumbre y salsa Saludos al Pato Donald Antonio Texca Venga los chamos de aparicio Siempre con guía Venga saludos para Don Manuel Saludos Ya nos vamos gracias Sonido internacional Ritmo Latino Esa noche de exclusiva desde la racona Ciudad de Puebla Desde la colonia La Loma Ya nos vamos gracias A mi chica latina nos vamos Vámonos a casa Esa noche de Juan Carlos Fumuli Hoy nos acompaña si señor Se va Gracias a mis canales Los hermanos Lázaro Muchas gracias por escucharnos Máximo Cerdón Gracias Vamos compañeros Muchísimas gracias Nos vemos el próximo martes Por supuesto aquí en la racona Muchísimas gracias Sonido internacional Muchas gracias Adios